Por medio del internet, un tema que sonó en Chicago, Illinois El increíble sonido Samurai Vamos a bailar con sabor, se llama El increíble sonido Samurai La cumbia claribón, como se escuchó, allá en Nueva York Y que sale, desde San Juanito de Aradón Digo palma el señor Alberto Pedraza Y con el rey del acordeón, Aurelio Pedraza En los amores, Andíbal Pedraza Y el famoso papá, en las tumbas Baila en la cumbia, esta sabrosa Con este ritmo, dos y los dos Allá en Nueva York, baila en la cumbia Una, dos y tres contigo otra vez La cumbia, esta sabrosa Mi nena con banda, soy sonidero, te presento a la banda Los más buscados Niños Reines, San Antonio de Iguacán San Pedrito del Tenenco Santanita, Portales y Sostris a la Bella Para el George Doña Hernando, el Bandas Para el Culledo, el Lobito, el Quique Para el Gola, el Epata, el Chani ¿Qué es cumbia, 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 cumbia? Miguel Martínez, el más sabroso Esa noche, Chichita, San Luis El sabor Venga la cumbia, Claribón Los que pensaron que no iban a llegar Cáncer la penada, ya estoy aquí El famoso boiler El sabor ya aquí Baila Vamos, sabrosos, nenes El chica y chaval, Victorín Ya no ganas, mi compadre, Pelón El paquero, Somor, Karen Y Don Rocas y la señora Belén Vivió el palombo Y la bella Chacala, Vivo Yguilin, Charruz, Gato, Cocolano Yabelu y Chichitas, Veney Van Ibero, Magui Martínez Letty, whatever, Bubus, Roby Yaza, Chabelote, Yesmi, Yadira, Alice, Charly La Guasanta Oga, Pati, Siempre Adictos, San Miguel El más sabroso es Ojo El más sabroso Es Ojo Roño Para Charly y Agüero Vamos a bailar en Aguasanta Suben al bar, Charly Suben al bar, Charly Suben al bar, Charly El más sabroso Charly El más sabroso El más sabroso El moreno de la Nago 82 Arroba Y la tía Ivor El más sabroso Sí señor ¿Por qué llegaron los que no me voy a faltar? MC17, Pipe Pulga Belso, Pacho, Pico, Robo, Gancholo Se vengan los Miguelosos Miguel Martínez A bailar en Aguasanta A bailar y gozar Pantorina bien reconocida Papia, Zeja Malditos vagabundos Bailar la cumbia Latos de Queijón Chabacos Arquelocos Siempre con El increíble sonido Luz y Lodosa, baile en la cumbia, que está sabrosa, con este ritmo, Luz y Lodosa. Ya llegó el patachín, su amor chantal, la pequeña Tachi, la señora Conchita. Ya nos acompañan los pantergatos de todo el barrio de Santiago, aquí en Puebla. El más sabroso. El más sabroso. Voz del gato, vatos, compadre, rino, válida, magdalena, trate, lulco, entre las calas, sabroso. El más sabroso. Baile en la cumbia, que está sabrosa, con este ritmo, Luz y Lodosa. Baile en la cumbia, que está sabrosa, con este ritmo. Todos los elegantes del parral, si lo goza, baile en la cumbia, que está sabrosa, con este ritmo, Luz y 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 Luz. Baile en la cumbia, que está sabrosa, con este ritmo, Luz y 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 Luz. Y la pobre maldita es el amor, las y sobrinos salceros, oye que sabores. El increíble sonido samurái. Chicas de Miguel Martínez, chicas que sabor. Y el infoni nace y la divina del sabor. El pedardo Morales, niñas y tocantes, ese es el isomorí. Y bonitoni, Danny Fantasma Laboratorios X, Los Ángeles, California. El interés del fantasma, aquí en Nueva York, Chupo Silo Martínez, Paraguadrillo Choriente. Zomino Salcero, Ballines del 25. Con este ritmo, Luz y 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 Luz. Ya llegó Pagui Martínez, que está sabrosa, con este ritmo, Luz y Luz y Luz y Luz y Luz y Luz y Luz. Vaya que rico, que está sabrosa. El increíble sonido, saburá. Venga el señor Aurelio Pedraza, allá en el guache y en la acordeón. Animas Pedraza, el mamán, Alberto Pedraza, San Juanito de Aragón. Hay muchos sonidos grandes y famosos, no se compara con Miguel, el más sabroso. Para el Brote, para el Pérez, EPS, la PR, Sainte, Gary, Gasper, Gato, Chato, todos los que faltaron, Pato Miguel Also, Miguel Martínez. Baila la cumbia, que está sabrosa. Con este ritmo, ahora sí se van a cagar en la cumbia, hay nanitas, se acaban de llegar. Salvo Huicho, Pepe Keiko, Pocho Jorge Cocones, siempre contigo. Con este ritmo, el más sabroso. Baila la cumbia, baila la cumbia, que está sabrosa. Y todos los elegantes del parrán, con este ritmo, y chamangos de la diecisiete. Salvo Huicho, baila la cumbia, que está sabrosa. Con este ritmo, con este ritmo. Verde, blanco, rojo, los goles de mi rosario. Soy el pituco, viene representando mi barrio. Independencia, Norte 14, sueños de Ibi Picudo Sopper, el Kamala Pache y Pelopo Bicho, Luigi Horacio Fernández, siempre contigo. Sonido Samurai, dice. La cumbia, Clary One, se va. Y se fue. Sonido Samurai, de Miguel Martínez. Bueno, pues amigos, vamos a continuar, vamos a mandar más saludos, son tantos. Pal Gato, Malditos Bars de la Nueva San Salvador, el Charrusco y los Giovanni de San Miguel. El Gato, Pichito, Pichito. El Gato. Para la gente de la... ¿De cómo se llama? Ya se me fue la nota. La gente es de San Salvador, ¿verdad? O sea, para todos ellos, uso Pal Gato, que nos acompaña como siempre, seguidor de ese sonido. Junto con el Charrusco, que viene llegando esa noche, claro que sí, la gente de San Antonio de Mijuacán. Un saludo, la gente de Xosla. Unidos con una sola razón, apoyar al Miguelón de corazón, carnalitos por siempre, el Charrusco, Víctor. Víctor, el Víctor, el Giovanni, siempre contigo Miguel, el Samuraisazo. Sonido Samurai. Ahí está. Saludo especial para Moni de la Lupita y Talgo. Es un tema que naciera en la pista La Capo, donde lo presentáramos por primera vez que subimos allá. No rateros ni criminales, chicos, Berri, chamacos del Vélez, los seguimos en todos los lugares. El Chulla, el Droy, el Coqui, para el Coletas, el Bruja, el Direc, Samurais, Bet, siempre contigo, chicas, Berri, las Crazy de Metal. Después de ese tema, vamos a bailar una salsa. Y por ahí, si me puede sacar el tema del cafetero, para complacer a la banda que le gusta fumar café. Dice, ya llegó el gato, el C. Roberto y el Pocho Araganes de la Carcaña. La familia Rosas que está con nosotros, mi copadre, el C., el C. Roberto. Sonido Samurai. Esta noche dice, porque no hablamos de cantidad, solo hablamos de calidad de los sonidos en Puebla. Por eso, Samurai, siempre vamos a apoyar. Por ser el chingón de Zapatasar, tus bandas unidas, por una sola razón, apoyarte de corazón. Son canalitos por siempre, Budas y Quietos, de la Libertad, Giovanni de San Miguel. Villas, Locas, Efermos, de la 34 Poniente. Moicanos y Moicanitas, de Cholula. Pepe Yes, RDC de Xionaka, Sabroso, Denes. Ladies, Samurai, Ladies, Forever. Callejeros del Sabor, La Chica, Sexy. Del Amago, Invasores, Forever. Dultavo, Bifas, Vivo. Borrega, Vanessa. El Huesos, Quemos, Vasitos de la Cumbia. Chicas, Que Sabor, París. Samurai, Sabropuñecos. La Maldito, D.C. Crazy Power. Warren Brothers, Chicas, Samurai. Olis de San Andrés. Elegantes del Parral, Pinochitos. De Calera, Surbis, Pum Pato. Su princesita, Jocelyn, Nancy. Úsalo especial para el Flamber. Para el Fercho, el Neto. Palreto y el Lugo, el cuñado, el Chespier, el Víctor. El Giovanni, Adrián, el Memo. El Charrusco, Cari, Vaquero del Centro. Bonita, Jessy, Victorín, Bornaz. Fonquietita, Panter, Luis Carlos. Tiojo, Chacala, Cocol, Huesos, 1, 2, 3. El Once y el Bull, que está con nosotros hoy en esta ocasión. No sé qué será de nuestras vidas. No sé qué será de nuestra suerte. Solamente somos y seremos. También mesas a la muerte. El famoso Juanillo, para su pequeña Citral y Chaparrito. La pequeña Yoselín, Kiel Hernano. Para el Forer, el Huesos. El Rafa, el Fitch. El Calcetín y el Bambi, el Toño. El Plautas, el Volans, el Sirve, el Pansón. El Vamón, el Sartén.